Con la finalidad de evitar que se judicialicen muchos casos de accidentes lamineros donde no hay lesionados ni delitos que perseguir, pero donde los involucrados no logran ponerse de acuerdo, aprobaron una reforma en el Congreso que evita que el que cumple con tener su seguro vehicular tenga que ir al corralón. Solamente se remitirá al depósito vehicular los vehículos que no cuenten con una póliza de seguro. Con esto, ¿qué vamos a propiciar? Primero, fomentar y dar realmente un incentivo a las personas que sí cumplen con lo que la ley de movilidad establece, que es la obligatoriedad de contar con una póliza del seguro. Las aseguradoras estaban imposibilitadas a poder conciliar o poder hacer algo porque la ley dice que los dos tenían que irse al depósito vehicular. También aprobaron crear una figura denominada prestador de servicio, que será capacitado por el Instituto de Justicia Alternativa para que puedan llegar rápido a los accidentes vehiculares de los llamados lamineros y puedan liberar la vialidad para evitar que se genere tráfico. Una prioridad de las autoridades será agilizar y liberar las vialidades, sobre todo en horas pico y en zonas donde ya hay cierta siniestralidad. Va a llegar, toma fotos o video y pide a los particulares que liberen la vía y entonces ya intenta llegar a una conciliación entre las partes. Con ello los automovilistas ya no tendrán que esperar a sus aseguradoras, pues el facilitador tendrá la evidencia del choque para deslindar responsabilidades. Alejandra Gómez, Azteca Noticias.